Gracias Maxi, estamos nuevamente con el tercer bloque multideportivo Sport TV a través de Canal 11 y la productora Remanzo, que nos da esta posibilidad de llevar el rugby que acontece a nivel local, provincial, regional, nacional y también internacional. Fin de semana muy particular porque se conmemoran 40 años de aquella guerra que, bueno, para todos tiene un sentir muy particular. Así que nuestro homenaje, tercer tiempo, el equipo de tercer tiempo para los caídos, para los veteranos, para la familia de todos ellos que, bueno, sufrieron en aquella oportunidad y siguen sufriendo. Es un trago amargo que, bueno, tenemos que reivindicar, recordar, las Malvinas fueron, son y serán nuestras. Brian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Miguel, saludo a todos los televidentes del ONCE. Obviamente también agradecerle al canal porque nos permite difundir lo que es el deporte de la guinda, no solo a nivel local sino también regional y nacional. Y ya saben que la gente, los que conocen básicamente tercer tiempo, saben que nosotros nos encargamos de cubrir todo el rugby a nivel nacional de lo que ocurre en Argentina también. Así que, bueno, también muchísimas gracias a la gente del ONCE y, bueno, un saludo obviamente a todos. Sí, bueno, lo que aconteció concretamente aquí en la Tortuguita del Paraná Robin Club, acaba de caer el local ante Universitario de Rosario, pero la noticia, la buena noticia, en el primer nivel del torneo regional del Vitoral Estudiantes ganó en Rosario al último campeón, al multicampeón Duende. Tilcara en el quincho le ganó a Universitario de Santa Fe y en el tercer nivel cayeron Cucu de Concepción del Uruguay y Capivá. Pero todo esto lo vamos a ampliar en la siguiente parte del programa. Vamos cuando el director lo disponga a un corte y seguimos con todo el panorama de lo que aconteció el sábado, lo que se sucedió también con el 2 Gorillas Juvenil y lo que se dio domingo con el provincial, que también arrancó este 2 de abril. Sí, tío, es un puntapié inicial. 3 de abril. Punta pie inicial. Punta pie inicial. Muy bien, muy bien ahí, Brian. Retomamos la segunda parte del último bloque de Sport TV. Vamos con el panorama de la cuarta fecha en primera división. Esto es lo que aconteció. Robin en la Tortuguita cayó ante Universitario de Rosario 29 a 25. Duendes de local cayó ante Estudiantes, el club atlético estudiante, que lo venció 22 a 6 al último campeón. Olrecian cayó ante Santa Fe Rugby en su casa 18 a 15. Provincial, también de local, cayó ante el CRAI 58 a 10. Jockey, el otro local y último de estos 10 equipos que participan en el primer nivel del torneo regional del litoral, cayó ante Gimnasia Grima de Rosario 32 a 20. Como bien decíamos, un estudiante que le ha ganado a los 4 mejores del 2021 y que se coloca primero con 18 unidades. Lo sigue Gimnasia Grima de Rosario con 15. Duendes, el último rival del conjunto del CAI, está tercero con 14 unidades. Olrecian tiene 11. Crai tiene 10. Santa Fe Rugby Club y Universitario de Rosario 9. Y más abajo encontramos a Robin con 7. Jockey con 6. Y la última colocación está Provincial con tan solo un punto. Vamos a repasar un poco la próxima fecha. La quinta que se va a estar llevando a cabo el próximo fin de semana. Va a haber clásico, va a haber clásico en la capital entrerriana porque el CAE va a estar recibiendo en un partido muy atractivo a Robin. Por otro lado, Santa Fe Rugby Club será local de Duendes. Universitario de Rosario hará lo propio con Crai. Mientras que los dos últimos encuentros a repasar serán Gimnasia Grima de Rosario ante Olrecian y Jockey ante Provincial. Muy bien, Brian. Y este es el partido de la fecha a nivel local porque estudiantes en el parque recibe al Paraná Robin. Allí nos encontramos. Lo que aconteció también fue el arranque, el kick-off, fue del 2 Borillas Juvenil, el torneo pujante del futuro del rugby a nivel regional de esta parte Santa Fe y Entre Ríos. Allí participan 10 equipos en total, 7 de Santa Fe, 3 de Entre Ríos. Estudiantes Robin y Tilcara por Paraná concretamente. Y con resultados dispare a ellos y las posiciones los podés encontrar a través de Brian. Triple W punto tercer tiempo rugby punto cuando obviamente los encuentros correspondientes a la primera fecha. Un torneo organizado por la Unión Entre Riana que en consideración es catalogado como evaluativo. Básicamente eso lo aclaramos un poco para saber, porque la idea de la Unión es básicamente saber cuál es la cantidad de jugadores y cómo se empieza a reorganizar este año en cuanto a los equipos que van a estar compitiendo en este nivel. Vamos a repasar un poco cómo son los duelos, cómo fueron los duelos exactamente de este torneo provincial que contó en el nivel 1 con 3 encuentros. Por un lado Salto Grande se está midiendo en estos momentos ante Colón Rugby Club. Espinillos recibe a Carpinchos, mientras que Central Entre Riano es local de San Martín de Saigame. Este nivel 1 considerado el top 6, básicamente como se considera. Valga la redundancia. Pasando al nivel 2, o mejor dicho Primera División, podemos encontrar tres partidos. Por un lado Unión de Crespo visitando a Echahue en Paraná. Camatí de Viale recibiendo a Minuanes, mientras que el conjunto que queda libre en esta ocasión es Nogoyá Rugby Club. Destacar también obviamente que va a haber, además de los encuentros de primera, habrá actividad juvenil, ya que Salto Grande, los Espinillos y los Juveniles de Central Entre Riano.